Hola amigos, this is Charlie Bass Music. Espero que estén bien esta tarde. Hoy día les traigo una canción de Óscar de León que se llama Llorarás. Seguimos con la onda de salsa para ustedes y dice más o menos así. Espero que les guste. ¡Bailamos! 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 ... ... ... ... ... Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.